¡Alope mi gente! Les saludamos desde el rancho Las Juntas de Poturo, sus amigos chavos de Tierra Caliente Aquí andamos promoviendo la humildad mi gente bonita, suéltamela chavos como suena Y una más chulada de Maes Pietro Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando Que me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Que me importa que la lluvia caiga, que me esté mojando, yo te esperaré Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pase, yo te llamaré De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pase, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos también lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Y a la antigüita chiquita Ya sabes Ahora es cuando me da Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese modo, desde donde espere, cuando vea que pase, yo te llamaré De ese modo, desde donde espere, yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos también lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!